Mi nombre es Juan, Juan Chacón, yo soy docente de la Universidad de Blas Pascal y además coordino la incubadora de negocios de la Universidad de Blas Pascal que es Doing Labs. La temática que vamos a abordar hoy es Canvas. Canvas es una metodología para modelar negocios, es una metodología que se usa mucho en el ecosistema emprendedor. Es el segundo año que participo. El solo hecho de ver la energía que tienen los chicos en cada una de las actividades que participan no hace más que confirmar que fundamentalmente el futuro está en manos de ellos y en ese sentido tremendamente positivo hay muchísimo, muchísimo por hacer. Hasta lo que vi hasta ahora me pareció fabuloso. Y ha sido excelente la organización y la infraestructura y el día también está barbado para eso. ¡Gracias!